Esta mujer había llegado hasta ahí porque pensaba que el ser humano le daría descanso. Esta mujer corría de un lado y corría del otro lado. A muchas veces así a nosotros nos pasa. Corremos de un lado al otro que pensamos que el hermano, que el tío, que el vecino nos va a solucionar todo. Pero nosotros vemos a esta mujer, me imagino que la experiencia que tuvo y por lo que se lee, no le fue bien en ninguna de las relaciones que ella tuvo. Dijo, ok, este no me funcionó, voy al otro. Muchas veces nosotros somos de esa manera. Pero cuando él encontró a Jesús, cambió todo. Y después dice, Jesús decidió venir a encontrarse con ella. ¿Por qué lo hizo? Porque ya Dios había mirado a ella la necesidad que tenía. ¿Dónde está Dios? Dios, Dios está en todas las partes del mundo. ¿Quién se podrá esconder de ese Dios? No verá nadie que lo pueda hacer. Porque dice que Él creó todo. Te creó a ti y me creó a mí. Y mira lo que dice esto otro. Pero siempre se equivocaba de un momento a otro, cambió la vida de ella. Hubo quien llenó este vacío. Hubo quien llenó esta alma. Hubo uno que le dio ese pan. Esa le llenó su interior. Y ella un día dijo, no creo que nadie te la puede llamar. Si tú estás pensando en esta hora, que tú podrás decir, no verá nadie quien pueda hacer ese milagro. Déjame decirte que hay uno que sí lo puede hacer. Y mira lo que dice Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiándolos de toda maldad. Pero mira también lo que dice aquí en el número 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo le dijo? Señor, me parece que tú eres profeta. Pero después de eso dice la historia, que esta mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres que alguien le había dicho todo lo que había sucedido. ¿Verdad que esta mujer en el momento del confrontamiento dijo, ay, yo ya no voy con ese Jesús que me dijo que era el que saciaba la sed? No, esta mujer dice que dejó todo lo que tenía el cántaro y ¿qué hizo? Se fue a decirle a todo el mundo que había encontrado uno que le había dicho todo. Así nosotros tenemos que ser. Hay un momento donde nosotros tenemos que dejar que Dios sufre nuestra vida. ¿Sabes? Tú eres joven.